Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Reaventure. Vamos a seguir buscando finales. Tenemos 33 de 100. Vamos a ver si conseguimos, a ver, no sé, si estamos expirados y conseguimos unos cuantos. Porque son dificilitos de encontrar, eh. Entonces vamos al lío. Esto aquí acabamos la otra vez. Venga, despierta. Aquí nos podemos cambiar el personaje. Vamos a usar esta vez... Hombre, el zombie está guapo. El zombie está guapo. No tiene ninguna habilidad, ninguno, eh. Solo es estético. Vale, sí que sé que hay un final aquí. En principio, en la cama. Vamos a ver qué pasa. Se ve que te quedas en la cama así un ratito y en principio sale un final, por lo que he visto. Vamos. Ah, bueno, a lo mejor cuando... cuando... cuando uno es salido, a lo mejor. Vale, vale. Ya sé que cuando uno es salido de la cama. Vale, pasa nada. Cuando... como seguramente voy a morir. A ver si me acuerdo. Y entonces lo... lo probamos. Voy a buscar la espadita. Vale. Y... hostia, no, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué matamos? No sé qué matar, ya. Vamos a ver. Lo que encontramos por este lado. También lo que he visto. Aquí está arriba, ahora no lo voy a poner y llego, ¿no? Ehm... Que puedo... los cañones... que hay... que... que me disparan. Claro, eso para mí fue un final. Yo pensaba que no podía usarlos y por lo menos... y por ejemplo... y... según he visto, los puedo usar otra vez. Pues coge el de gancho. Los puedo usar otra vez y... digamos que ya no me matan. Solo se activa al final y luego ya... como quieras. Ya puedo usarlos para teletransportarte. Especialmente para avanzar más rápido. O sea, voy a ver... voy a coger este cañón. Bueno, a ver... ¡Vaya! Claro, si... posiblemente llegaría a sitios... ¿veis? Diferentes. ¡Eh, un momentito! ¡Eh, qué pasa aquí con esta... esta entradita! ¡Uh! Vale. De momento vamos a seguir por aquí. Y que tengamos esta zona nueva. Vale. Aquí está la tendera. Vale. Ese botón... ¿Para qué es? Ascensor. ¿Esto lo he hecho? Puerta misteriosa. No. No sé cómo hacerlo. Tampoco tengo nada. Llevo el gancho y ya está. Vámonos por ahí. Eh... Ah, vale. Ahí sí, tío. Joder, pues ya no puedo subir más. ¿Y vosotros qué hacéis aquí encima? ¿Si me dejo matar por estos aquí encima? ¿Pasará algo? A ver... A ver. Pippo esperaba que aquellos pequeños minions fueran inofensivos. O al menos que solo le quitaron un corazón. Este día final ya lo hemos visto. Nada, yo pensaba que, digo, estará en una zona diferente y ya ves, a lo mejor hacer otra cosa diferente. Entonces ahora... Ah, pero sale fuera de la cama. A lo mejor no tengo que quitar la introducción esta y dejarlo. Bueno, pues nada. Ah, por la fada. Tengo que también intentar llegar por la parte detrás del dragón, lo mismo habéis dicho. Intentar matar al dragón. O sea, que vamos a intentar hacerlo, va. Y yo como planeo. Qué maravilla. Lo que no sé es qué necesito para llegar hasta el dragón. Ahí estaba el escudo. Bueno, todos los enemigos. Ahí estaba el escudo. El gancho. Creo que voy a irme con esto. Así normal. Pero como sabéis, cuanto más peso... Sí, sí que necesitaré las bombas, ¿no? Cuanto más peso, peor. Cuanto más cosas llevo, más peso. Y esto, lo he dicho también, que hay como que resbala. Pero tampoco lo veo. No sé hacerlo. Cayendo por el pozo, sé que a veces se activa un final. Pero no veo cómo activar el final. No sé si se caiga normal. No se activa. Bueno, vamos para lo que pasa. Hay un final también. Pero no sé si será cogiendo... Ese cofre. Es que hay una caña de pescar también. Hay un final que es con la caña de pescar. Pero aún no he encontrado yo la caña de pescar. Pero bueno, vamos a intentar hacer el dragón. Si podemos, claro. Menos intentarlo. Que haberla sido hondadas. Para llegar al dragón me tengo que meter por los conductos de ventilación. Para llegar por la parte de atrás del dragón. Aquí vamos a ver si encontramos la parte de atrás. Tanto tengo que salir por abajo porque no puedo subirme porque no tengo gancho ni nada. Podéis apretar eso. Y si no, sigo por aquí. Vale. Este es un poco rollo este trozo. Pero no sé si por aquí llegaré antes al dragón. Pero podría hacerlo por abajo, ¿no? Es que no me acuerdo. Si cuando piso aquí se abre la trampa... Pues cuando voy por abajo. Por cierto, aquí lo he mirado. Voy a irme por aquí. Y a ver qué pasa. Vale. Si piso arriba es cuando se abre la trampa. Aquí tiene que poner una bomba, ¿vale? Vale. Pues nada. A ver. Bueno, apárate. Ah. Ah. Pero es que creo que este final tampoco lo tengo. Es una auténtica hazaña ser atravesado por 18 pinchos simultáneamente. Pipo sintió dolor por todo su cuerpo. Pero también una extraña sensación de satisfacción. Por ese extraño logro. Exemplar y si es como un... ¿Qué ha hecho a Flachion? Pues no lo tenía al final, mía. Este aún no había decidido tirarme a los pinchos. Dos semanas a la tarde. Ahora voy a dejarlo... Hostia, mía. Creo que voy el pelotopinchado. Fue con el píxel sangrando. ¿Qué habría pensado que tener 18 agujeros en el cuerpo no sería letal? De alguna forma, Pipo volvió al pueblo y se recuperó listo para intentarlo de nuevo. Pulsar cualquier botón. Voy a esperar un poquito. A ver si hay algún final porque en principio hay uno. A ver... Venga, espabila. No sé cuánto tiempo hay que esperar tampoco. Mmm... Pues no. Ah, vale, me puedo meter en la cama. Mira, 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 si es que el tonto soy. Ahora, me he metido yo en la cama. A ver... Ahí está. Ahí lo tenemos. Hay días que da mucha pereza levantarse. El día que Pipo se quedó en la cama, el Pip del reino subió un 200%. El señor oscuro se retiró por aburrimiento y se encontró en la cura para todas las enfermedades. ¡Bien hecho, Pipo! Bueno, bueno, así no me muevo de aquí. Madre mía, si soy el que hace que todo vaya mal en este reino. Pues otro finalito. Pues ahora vamos a intentar ir hacia el dragón otra vez. Vaya pedazo de siesta. ¿Cuánto tiempo has estado sobando, Pipo? Es igual. Es hora de levantarse y encontrar una nueva aventura. Vale, voy a coger la espada. Voy a ir donde me acaban de matar. Madre mía, se lo he hecho polvo, eh. Madre mía. Voy a ir donde me acaban de matar, pero con bombas. Pues está, el pasillo ese. Pues intentaremos ir por ahí. Te voy a intentar acceder al dragón. Que no quiero cargar. El dragón ya lo hemos estado dos veces con él. Una sin el escudo. Que nuestro chamuscapo haya a tope. Luego con el escudo. Que es otro final. Y de momento, más o menos el... Joder. El otro final, si no se que haya más. Es ir por su espalda y acuchillarlo. Así que... Bombas. Y ir hacia abajo. O se me vengo muy cargado, se que resbala. Vamos, vamos, Pipo. Ahora espero llegar a los sitios. También tenía que haber vino con el gancho también. O sea, por mi salto a los supercúteres. Hay una pista abajo, eh. Porque no sé si se puede subir después. Creo que sí. Me llevo la pista. Me lo hago aquí. Aquí. Vale, vale. Bien, bien. Yo que viene a todos los sitios. Para nada, Pipo. Venga. Venga. Señor oscuro, ¿dónde está? Aún no me he visto al señor oscuro. ¿Es cierto? Me van a matar. Los billos de esto no me fastidies. Que haría un toque solo. Venga, ya estamos. Aquí es la siguiente, me parece. Sí. Vale, pisamos esto. Vale, tengo que ir. Por debajo, ¿eh? Sí. Por aquí. Y aquí no hay trampa. Si pisamos el botón de arriba se nos abre todo esto de en medio y está lleno de bichos. Y por aquí no he ido yo. Bueno, creo. A mí no me suena. Oh, mira, pista, ¿no? No he ido porque hay una fiesta. Cartel Minion. Vale. Póngelo cargado. Esto se rompe así. Esto. Esto es una puerta que me encuentro así. Y no sé cómo puedo hacerlo. Aquí tenemos. Esto es un aviso oscuro. Puedo subir por aquí. Que ahora mismo no sé lo que hay. Ah, vale. Aquí pusimos el pollo. Oye, ahora no puedo bajar. Ahí no puedo subirme. No, qué tonto. Vaya tela. Bueno, a ver si puedo bajar y volver a hacer el recorrido. Por ahí vamos a rescatar a la princesa. Pero ahí están los conductos de ventilación también, ¿eh? Entonces a lo mejor puedo coger algún camino que me lleve al dragón. Es que al dragón ya ni me acuerdo ni el camino, ¿eh? No he quitado el yunque. Ah, sí, muy bien. Si voy me matan. Pues... Pues... Pues toma. Acá hay nada. Verdad. Uy, uy, uy. Esta caída no sé si puede ser buena, ¿eh? Bueno, mira. A lo mejor tengo tu final. Pues no. Soy... Suavecito con una plumita. ¡Hala, te lo haga bien! No tengo más... No tengo más caminos. No tengo más caminos, chavales. A ver. Porque por aquí no es una mía que estaban... Los conductos de ventilación. Voy a coger el yunque y la liaremos. Vale, vale. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ayuda, que no te voy a ayudar. César. Que ya da... Ya hemos visto de qué... Uy, ¿y esto por aquí? Espérate. No. ¡Uy, va! Esto no lo había hecho. Tampoco lo había hecho, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que esos pinchos se podían mover en diagonal? Pipo maldijo a los creadores del juego y juró vengarse de ellos mientras soltaba insultos y sangre. Es una trampa. No, ya te digo. Me caché la mano que os he tomado. Pipo ya no sabía de qué friarse y de qué no. Parecía como si todo el mundo que los rodeaba estuviera explícitamente diseñado para conspirar contra él. Pues sí, poquito sí. Un poquito sí, no te voy a decir que no. Ay, me caché la mano con el dragoncito. Va, oh, yo quiero dragón. Quiero ir a por el dragón. Quiero el final del dragón. Misión. Dragón. A ver, si os podéis ir con el cañón más rápido. Es que hay otro cañón, pero a menos por no haberlo donde estaba. ¿En la montaña? Ah, no lo sé. Los otros... Os tengo ya machacaos, ¿eh? No sé si las veces que os habré matado ya, eh, pobrecillos. Vale, aquí tenemos gancho. Si cojo gancho... Vamos a ver una cosa. ¿Cómo va eso? Las bombas serienes antes de cogerlas. Bueno. Estoy pensando en qué hacer. Bueno, vamos a cogerlas. Vamos a cogerlas. Porque vamos a ir con gancho y bombas. Voy a ir por aquí. A ver si por aquí... Llego antes. Vale. Sí. Sí. Hacemos puente. Arriba no hay nada. Aquí. Por aquí no. Aquí. Por aquí sí. Por aquí también. Por aquí también. Y ahí por aquí. Y ahí por aquí. Ahí está el cáliz. Un momentito. Porque por aquí... ¿Qué hay por aquí? Vale, ahí dejo los objetos. Vale. Vamos a ver Spiderman. Acá le necesito la flauta. Aquí tiene que haber un final. Esos pinchos de al lado. Bueno, no me esperaba este final. La verdad. La piedra oscura... Enfundenció a Pipo para que la pulsara la palanca incorrecta. Convirtiendo su cuerpo en una alfombra completamente plana. Bueno, ahí hemos venido a jugar. Otro final. Aquí no acuerdo de coger los cofres, eh. No sé si en uno... Soy un gusano casi. En alguno creo que había una tortilla que también tengo que entregar. Después de recuperarse de algún modo, Pipo decidió ignorar las voces de su cabeza. Que le llevaron a tomar decisiones extremas. Y optó por buscar... Más términos medios. Madre mía, me mola. Estoy hecho polvo, eh. Estoy reventado, reventado, eh. Bueno, con la tintería de ir a buscar el dragón estamos sacando otros finales, eh. Algunos por error. Otro... Algunos he buscado, pero... Pero yo quiero ir al dragón. ¡A por el dragón! ¡A por el dragón! ¡A por el dragón! A ver... Venga, venga. Tengo prisa. Venga. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar al dragón? ¿Se voy por arriba por la montaña? Vamos, fuera. Cojo gancho. Y ahora para arriba. Tengo que subir un poquito más y no nos llega. Vale, por aquí. Mira que estoy ya donde me han botado. Vale, me voy a ir con eso. Necesitaría un mapa, eh, bueno, ¿no? Ostras, aquí no he estado. Uy, que se cae todo. Piénsatelo dos veces antes de saltar sobre esas plataformas. Bueno, pues ya está. Creo que hay. Vale. El problema es que ahora volveré. Ahora puedo volver. ¡Anda! Prueba del amuleto. Vale, 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 vale. Ah, no, no, que no me van a matar, seguro. Hay un amuleto que... Que no me mata la lava. Un salto mal calculado hizo que aberración cayera en un foso de lava. No es el final que le hubiera gustado, pero desde luego era el que se merecía. Y nos han cambiado el nombre. El solo es lava. Ah, pues no, ¿tanto en el final? Que al final lo sigo tenía este. Las quemaduras de tercer grado dejaron la cara de rosé. Este ya está. Este ya lo hemos visto. Hasta lo que no sé dónde estaba el amuleto ya tampoco, eh. La serie va a durar 300.000 capítulos, eh. ¡Madre mía! ¡A por el dragón! O sea que tengo orejas, ¿no? Son mil rácicos. Hola, señor rey. Pasó un poco de usted, señor rey, eh. No puede ver. Madre mía, que no es tan difícil matarlos. O sea que yo tengo entrenamiento ya para matar a esta gente. Venga. ¡Cancho! Tintirirín, su música. Tipo Zelda, eh. Vale, vale. Yo creo que ahora no encuentro el salto. Esta mancha de sangre es su final, eh. Pegue la leche desde arriba. Vale, aquí no vamos a ir porque necesitaría el amuleto. Vale, falta encontrar el amuleto porque no me acuerdo dónde estaba. Vamos a ver si hay alguna otra cueva. Aquí no se ven en cuevas. Aquí tampoco. No se mete por ningún lado, de momento. Aquí sí. Voy a ir hasta arriba. No. Me he roto una pierna. Ahora esto. Ya, vamos a ver esto. Vamos a intentar entrar en el amuleto. No. Aquí tampoco. Vale, pues no pasamos. Super montaña esta. Aquí hay que hacer algo. Por mí me pone tierra blanda en cuanto piso esta. Aquí tendría que venir con la pala. Sí, pero aquí veis. Aquí no cambia. Ahí tengo que venir con la pala. Barranco oscuro. ¡A poner el dragón! La gente te dará alas. No sé. Remedio. Sin dudarlo. Aberración saltó desde lo alto del precipicio. Sabía que podía conseguirlo. Si tiene suficiente fe. Pero no. No tenía suficiente. Este final lo hemos visto. Ah, pues no lo habíamos visto. Vaya. A mí me he quedado alucinando. Vale, porque yo debía dejarme caer solo. No saltar. Después de que se hicieron virar el vino de su salto, Pipo tuvo que estar una temporada sin salir de casa para evitar el troleo masivo de los millennials por la calle. Ahora soy un abuelete. No, un salto, eh. Soy más ágil que antes. Ah, ahí te salí sin objetos. Se nota. ¡A por el dragón! Voy a coger la banana. Tapada. Voy a coger el camino de la montaña y voy a ver qué pasa. Eh, vale. Por aquí. Soy el abuelete de Pipo. ¡Hola, señor rey! ¿Qué tal está? Yo me voy otra vez de aventura. ¡Oh, bichos! ¡Oh, bichos! ¡Tro bichos! ¡Otro bichos! Sabemos contar bichos. El gancho... me lo llevaría también. Me llevo gancho. A ver, piensa... ¡Oh, cómo piensa el cuerpo! ¡Ay, que está justico el salto ya, eh! ¡Hola, señor! Pero puedo llegar al otro lado ahora con tanto peso. ¡Ay, que ya hemos liado! ¡Que ya no llego! ¡Qué desastre! Ah, yo no quiero dejar las cosas, eh. ¡Uf, menos mal! Pues nada. Que ahora no llego para ir por encima de la montaña, pero bueno. A ver si con todo esto que me llevo... aquí el señor Pipo Abuelo. Vale, estamos otra vez aquí. Solo uno de los carteles de esta cámara miente. Pues ya hemos visto que el de la derecha me mata. El cofre de la izquierda contiene algo perecedero. El de la derecha contiene algo oscuro. No sé cuál día en su día. Vale. Si vuelvo a darle... ¡Ay! Digo, es que no... A la que detecta... Que he dado, cae de golpe. No me deja ni moverme. Ni esquivar el porrazo, eh. Eh, sí, que sí. Vamos, abuelo. La espada, abuelo. Y ya lo sabéis, ¿no? ¡A por el dragón! Que aún no lo hemos visto. La idea es ir a por el dragón, eh. Que no lo parezca. Mira, voy a ir así. Solo con espada. Más ligero. No sé si podría llegar bien, pero que sí. Cáchara más. Minions. A los quietos ya, hombre. También va. Ese recorrido normal, solo con espada. A ver hasta dónde puedo llegar. Momentito, momentito, momentito. Momentito. Súbete. Ah, vaya. Vaya te da. Es que viene a meterme por allá, eh. Por arriba, mira. Pues agujero, ¿no? Que solamente ya lo he metido, eh. Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Tiene otro camino. Ya que sé. Esto lo vamos a dar por si acaso, porque se acaba apareciendo por aquí. Me hacía una pista. Esa está buena. Esa pista. Yo creo que van saliendo, ¿no? Mira, esa es otra de las puertas. Que no puedo abrir. No sé por qué. Algo me falta, claro. Pero no lo he descubierto. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, me dio por poco, eh. Hasta que llegaría. Digo, ahí tengo que haber algo. Y seguro que hay algo, eh. Vale. Estamos aquí. dejando la fortaleza del señor oscuro. Así que puedo ir por arriba, ¿no? No. Necesito el gancho para poder hacer el otro camino. Bueno, pues nada. De acuerdo. De acuerdo. Pues creo que vamos a tener que activarlo de en medio, eh. Para salir por otro lado. Es que por ahí abajo no... No voy a conseguirlo. Lo que abajo lo podría hacer con el gancho, claro. Puedo pasar toda esa zona con el gancho. Pues nada. Vamos a hacer esto. Tenemos que matar aquí. ¡Uy! Me van a matar, ya verás. Vamos a hacer un montón. Me cacha la más. Malo soy. ¡Ah! La rabia. Vale, pues voy a hacer... Voy a venir otra vez por aquí pero con el gancho. Que sí, que sí. Y nos conocemos ya. Conocemos toda la historia. A por el gancho. Y a por la espada. Y ya... Y voy. A por el dragón. Que lo hemos visto cero veces. Pero voy a... Eh... Sí, por aquí. Cero veces lo hemos visto el dragón. Me cacha la más. Hola, señor. Hola, señor rey. Aquí estoy otra vez, eh. Venga. Vosotros. Bueno, no lo siento pero si estáis aquí en medio yo nos mataría. ¿Y tú? Vale. Me gancho. Venga. Esto de peso es un poco rollo, ¿no? Me daría que no tuviera peso. Claro. Para que no... Tendría que llevar... Llevaría todas las cosas y mejor que eso no quieren que... Que pueda. Uf, casi doy. Casi me pongo ahí y dejo las herramientas. Me metí un poco rápido por aquí, eh. Vale. Sí. Bueno, sí. Le doy al medio. Y me bajo por aquí. Ok. Aquí tenemos... Vale, ese camino a este. Estoy. Bueno, pues... He hecho otro camino diferente. Basta el cáliz. Vale. Vale, aquí puedo bajar sin problemas. A ver, puedo usar el gancho aquí, ahi esta, ehh, que es esto, habitación del pánico, Guau, aquí nunca he entrado, eh, no soy una tontería, contaremos cosas, tuve que añadir este estúpido sistema de autodestrucción de la fortaleza para obtener mi diploma de villano, tener un enorme botón rojo que destruye tu casa no es algo que ayude mucho, así que por favor, ni se os ocurra acercaros a él, eh, sabéis que le voy a dar, no, hay que darle, Evidentemente Pipo no sabía leer, solo vio aquel botón rojo, grande y lo pulsó, la fortaleza entera se colapsó, se colapsó encima suyo, con la princesa adentro y el señor oscuro fuera en alguna otra parte, o sea, válatela, las últimas palabras de Pipo fueron, Era, mi primerito día, jajaja, otro final, dos años más tarde. Ser héroe está bastante de moda últimamente, algunos incluso deciden hacer streaming de sus aventuras, a pesar de los constantes comentarios resabidillos y trolleos de sus seguidores en el chat, es muy fácil estar ahí sentado riéndose mientras Pipo hace todo el trabajo, Verdad, eh, verdad, eh, pobre Pipo, y nosotros aquí riéndose, riéndonos de sus muertes, eh. Hacemos la espada. ¡A por el dragón! Estoy preparado para ir a por el dragón, eh, pasa que no lo encuentro. Ese es el gran problema. Hola, pasa rey. A vosotros os recuerdo. Os recuerdo, eh. Hacemos el gancho. Mismo recorrido, pero esta vez no bajo al botón rojo, está claro. Venga. Venga. Ahí está. Si hace salto me da miedo, porque si toco eso, me quedo sin la espada y sin el gancho. Y necesito las dos cosas. Vale. Vamos al del medio. Menos bajo. Bueno, al menos. Esto ya es más rápido, ya me lo he aprendido el camino. Uy. Que da lío. Me caigo encima. Esto ya lo decimos también en su día. No. Al agua. Vale. Pues ahora. No sabemos hasta el otro lado directamente. Ni siquiera bajaremos. O sea, yo he visto eso y quería saber un poquito lo que era. Pero ha hecho falta. Ahora tengo que acertar en el... En eso, eh. Ay. Digo, ya verás, cada fallo y me caigo. Anda. Pues si estoy aquí. Es la entrada esta de los minions. Bueno, ya no. Pues ahora nos colocamos por aquí. Oh. Puente oscurísimo. Pasamos. Pasamos el puente y... Torre oscurísima. No, torre oscura. Uy. Esto ya no lo he visto tampoco, eh. Uy. Qué miedo, mira. Pero ahí no me da tiempo. Es que no me da tiempo ni de ver el final, eh. A lo mejor esto va por peso. Qué va. Hola. A lo mejor si veo con más peso ahí. Levanto más el... Esa gusa. Lo que sea eso. Esa columna. Pues nada, pues vamos a tener que ir por arriba. Vamos, Mario Bros. Ojo, hombre. Que de alto esto ya... Ojo. Me han puesto una... Otra pista aquí. Vale. Las pistas van saliendo en los luces. Anatorias. Diferentes sitios. Es que yo recuerdo haber pasado... Por los conductos de ventilación. Ah, bueno. Ahora sí que puedo pasar por aquí arriba. Ya le doy al gancho. Otra pista. Vale. Aquí está el conducto de ventilación. A ver si a mí me suena. Vale. El tema es... Un momentito. Azotea oscura. Que esos conductos, ¿verdad? Solo había un camino. Y entonces me llevaba a la princesa y pudo rescatar a la princesa. Pero no recuerdo que fue al dragón. Buah, aquí no he llegado tan lejos, eh. Pues ahora tengo que caer. Uh. Me han hecho un giro ahí, eh. Uh, uh. Puede ser... Ah, esto es la habitación de la princesa, pero por el otro lado. Pero... Es que no quiero el final de la princesa. Ostras. Esto no tiene más pinta. Sin dudarlo, Pipo se tiró desde el balcón. ¿Por qué lo hizo? ¿Frustración? ¿Depresión? ¿Se sentía solo? ¿O quizá era un yonki de la adrenalina? Por supuesto. Por supuesto que lo era. Balcón en oscuro. Madre mía. ¿Y el dragón dónde está? Ah... Veinte años más tarde. Madre mía. Al final el dragón se va a morir. Voy a ir a buscarlo y estará muerto ya. Pipo despertó hoy. Tras un coma de veinte años. Se sentía más viejo y triste. Pero aún así, con ganas de más aventura. Eh, véalo. Tenemos una... Un traje nuevo. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Al final no hemos podido ir... ¡A por el dragón! No ha habido manera, eh. No ha habido manera. Pero bueno, hemos visto otros finales. Al final hay que hacerlos todos. Pues bueno, pues nos veremos en el siguiente vídeo. Ya sé que me vais poniendo muchas cosas. Pero es que cuando estoy jugando se me van... Se me van de la cabeza las cosas que tengo que hacer. Seguro. Tendré que apuntármelas. Esto no puede ser. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!